La Mejor Cumbia La Mejor Cumbia Perdóname, perdóname por ser como soy Perdóname, perdóname no te quise ir Porque te quiero tanto amor Porque en mis sueños vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Diez, los bocados Su, 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 su ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser como soy Perdóname Perdóname No te quise herir ¿Por qué te quiero tanto amor? ¿Por qué mis sueños vives tú? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Perdóname 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 Amigalas